No me la lances a mí, no me la lances a mí, no me la lances a mí, no me la lances a mí. Esa señora profunda. Vamos. Venga, don Lía, que no la llegas. Listo, Lleras, va hacia ti, papá. Es toda tuya. Miren eso. Abuela, cuidado con la bola, ¿estás despierta, linda? Allá va. ¡Búscala! Eso es partirse la madre. La tengo. Eres chingona, mamá. Que todo atrape esta, ¿no? No, gracias. Todo, anímate, ¿sí? No, 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 al pequeño de dos años, él no ha atrapado nada. Allá va, pequeñón. Increíble. Deja de lucirte con las chicas, amigos, son mías. Allá va. ¡No tienes, no tienes! Ahora todo, ¿estás listo, amigo? No quiero la bola. ¡Ahí te va, viejo! ¡Qué chingadaso! ¡Inventes! ¿Estás bien, chico? ¿Estás bien? ¡Párate! ¡Regrésala, chico! Creo que se rompió la bola. ¡Lánzala, Toth! ¡Híjate! ¿Qué sigue? ¡Parece pedita! ¡Lánzala, rápido! ¡Para seguir jugando necesitamos una pelota! ¡Lánzala! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Oh, no mates! ¡Qué brazo! ¡Allá va! ¡Búsquela! ¡Madre!